1, 2, 3, now! You're free, say she's free now! Oh, it's free now! You're free now! ...hidráulicos, aceite eléctrico del avión y luego de ello la comprobación con los pilotos que en estos momentos están realizando su capacitación en vuelo de vuelo en Corea. Eso sería todo, señor ministro. Como dato adicional, debemos indicar que durante la presentación del inicio de estos trabajos de coproducción del proyecto KT-1P en Perú impulsando la industria aeronáutica, hay que señalar que durante sus primeras palabras el embajador de Corea, Keung Ho Han, ha dicho que se siente orgulloso de compartir la tecnología con nuestro país, pues es parte de una alianza estratégica. Ha indicado además el diplomático que más allá de la fabricación y producción de estas naves, uno de los aspectos más importantes es que ambas comunidades ganen, no solamente por el intercambio de experiencias, sino también por el desarrollo que se va a generar entre ambas naciones. En estos momentos vamos a apreciar un tanto una demostración del trabajo en equipo que van a iniciar en esta primera etapa. Hay que mencionar que, según lo que han mencionado las autoridades presentes, los dos primeros aviones de un total de las 20 aviones de instrucción básica KT-1P que serán diseñados por la empresa coreana KAI, van a estar listos en el primer semestre del próximo año, los dos primeros aviones de un total de 20. Una vez más he explicado el procedimiento de adquisición de los 24 helicópteros rusos, que dicho sea de paso, va a implicar el establecimiento de una planta de mantenimiento y reparación de helicópteros, que estará culminada el último año del mandato del presidente Humala, con lo cual el Perú dará un gran salto a nivel latinoamericano, porque en una primera etapa vamos a poder reparar y mantener helicópteros de toda América Latina acá en el Perú y en una segunda etapa coproducir helicópteros acá en el Perú. O sea, no solo hemos comprado los 24 helicópteros, sino que además viene esta planta y vamos a tener también un simulador de vuelos para helicópteros. Podemos decir que justamente hemos escuchado bastante esta polémica y hemos escuchado también propaganda. La verdad es que si a usted se le ofrece la posibilidad de elegir entre tres bicicletas y una Mercedes, quizás va a elegir la Mercedes. Estamos en este caso. Es lo que pensamos, porque hay Airbus Defense Space, que antes se llamaba Asterion, pertenece a un conjunto espacial francés que es el primero de Europa, que es el segundo en el mundo y que tiene una experiencia amplia y por eso no se trata solamente de vender uno, dos o tres satélites, se trata de entrar en un sistema satelital con toda la tecnología. Y durante los dos años que vienen, tendremos más o menos 50 peruanos en Toulouse que van a participar en la construcción de este satélite y que van a manejar después este satélite y toda la tecnología. Y ha sido trasladada por unas enormes grúas desde la parte posterior y de esta manera comenzar la construcción de las patrulleras. Según la información, se ha previsto la construcción de 10 patrulleras marítimas para lo cual se destinará 645 millones de soles. Las cinco primeras patrullas serán construidas durante el periodo 2014-2016 por la mitad de la inversión total antes mencionada. Esta inversión está orientada a recuperar la capacidad operativa de la autoridad marítima, así como incrementar las capacidades de control y vigilancia del espacio acuático, búsqueda y rescate y interdicción de las actividades ilícitas. 최근에는 지구 반대편 남미에서도 성과를 올리며 방산 분야 한류를 조성하고 있습니다. 박전식 특파원입니다. Bero 해군은 지난 8월 8천만 달러를 들여 한국산 다목적 군수지원함 두 척을 구매했습니다. 이어 연안경비정 4척과 6억 달러 규모의 잠수함 현대화 작업 등도 협의를 진행하고 있습니다. Bero 해군은 한국과의 방산기술 협력을 통해 남미의 중심 조선기지로 성장시킬 야심찬 계획을 실천하고 있습니다. 한국과의 방산기술 협력을 통해 방산기술 협력을 통해 문제가 진행되는 경우에 olderτού 근육 제I를 친구에게ner 기Aud ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!